Hola, hola, ¿qué tal? Viernes 16 de mayo de 2014. Gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. A nombre de Alma Torices les doy la más cordial bienvenida. Soy Joey Armenta y pues vamos a empezar con Orgullosamente Técnico. Este programa que es de exalumnos para que les cuenten sus experiencias y aprendamos, bien dicen que se aprende de los errores. Vamos a aprender de los errores y de los aciertos que nos van a compartir hoy día todos los que vienen a hacer este programa. Y hoy les damos la bienvenida a… Fernando, Samara, Pedro, Rodrigo. Pues bienvenido chicos, bienvenidos, bienvenida. Acaban de terminar la escuela, acaban de salir, no, ya va a cumplir, hace un año, hace un año ya va a ser de la escuela. Híjoles, qué difícil, qué experiencia tienen de hace agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, de hace 10 meses, de hace 10 meses para acá. Quieren estar en la secundaria, quieren regresar, quisieran que el tiempo nunca hubiera pasado, o dicen, no, sí, es que yo cuando estaba en la secundaria yo decía, cuando salga de la secundaria se van a dar cuenta los profesores de que yo sí podía, de que yo solito. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Sí se cumplió, no se cumplió? Cuéntenos. Bueno, pues en lo personal, a mí no me gustaría regresar. Creo que fue una etapa muy bonita, pero hay que seguir adelante, ¿no? Y cada oportunidad que tenemos, pues hay que aprovecharla al máximo y pues creo que esta etapa es un poco más complicada, pero aún así es confortable saber que pues seguimos adelante. ¿Qué estudios tienes? ¿Qué estás estudiando tú ahorita, Fernando? En realidad estoy estudiando el segundo semestre, ya finalizó el segundo semestre en la vocación al cuatro, en el Sucit Lázaro Cárdenas. Ok, ¿quién más? ¿Y Samara? Este, bueno, a mí sí me gustó, fue una etapa muy bonita, donde adquirimos muchos conocimientos, aprendemos de los maestros, es una etapa donde podemos tener amigos que quisiéramos regresar el tiempo, pero pues sí, como dice este Fernando, a seguir adelante, con los demás estudios, pues es una, completamos esta educación y aprendimos muchas cosas, pero pues ahora en ese nuevo, ya que pasamos a nivel medio superior, pues ya, a seguir adelante. ¿En dónde estás estudiando, Samara? Yo en el CONALEP de Contreras. ¿Pedro? Pues a mí sí me gustó mucho la secundaria, la extraño mucho, porque pues tres años con mis amigos y de un momento a otro se separan todos y pues en la educación, pues cambia mucho, te exigen más en la prepa, en la secundaria, pues de cinco para arriba, o sea, cambia mucho. Lo que más extraño son los amigos, los maestros, normal. Pero también hiciste amigos en la secundaria, los maestros también te habrás hecho. Sí, con profesor Bárcenas, o con profesor Cuicláhuac, o Sandra Verónica, fueron, enseñaban muy bien y eran muy buena onda. ¿Qué estás haciendo ahorita, Pedro? Sigo estudiando en el colegio de bachilleros 15, en ya, Contreras. Muy bien, Ricardo. Rodrigo. Rodrigo, perdón, les dije que era mala para los nombres. Rodrigo. No, pues es que la secundaria sí es una etapa muy bonita donde conoces a muchas personas y te haces amigos también de muchos maestros, de maestros que también te pueden estar ayudando como ahorita en la prepa cuando se te hacen difíciles las matemáticas. A mí se me hace difícil porque voy igual en la vocación a cuatro, Lázaro Cárdenas, y ellos te pueden dar asesorías también. Si los vas a buscar, con mucho gusto te pueden dar asesorías, porque pues te creas un círculo de amistad con ellos y te puedes influenciar de ellos. Bueno, ok, hablando académicamente, chicos, ustedes les mencionan, todos vienen de la secundaria, ¿cuál es? 72. Vamos a ver, les mencionan la secundaria 72, lo primero que se les viene a la mente a todos son los amigos y pues como jugaban, se reían y hacían el relajo, las clases, etcétera. Pero hablando académicamente, ¿les mencionan la escuela 72 y qué es lo primero que piensan? Prestigio. A ver, allá. Creo que más que nada lo que tiene la escuela es prestigio porque cuenta con maestros muy académicamente, muy bien preparados. Los maestros que nos llegaron a tocar en tercero creo que estaban muy bien capacitados y pues llegaron a enseñarnos temas que, o sea, no estaban con el programa pero para que se nos facilitara ahora en este nivel. Sí, la verdad sí, a mí lo que se me viene es que es una ayuda porque su plan de estudio es de que te vuelven inicios de técnico, te dan un taller donde tú, si ya no puedes seguir estudiando, ya puedes ejercer ese taller porque te dan una constancia donde dicen que ya que te capacitaste en eso, esa es una gran ayuda y también sí, los maestros están muy bien capacitados, ahorita que estamos a nivel medio superior, preguntan cosas y nosotros somos los que sabemos por los maestros que nos enseñaron conocimientos que iban a estar en este nivel. A mí, al escuchar a la técnica 72, se me viene la idea de la educación que enseñan, te preparan mucho para la prepa, te exigen mucho pero enseñan muy bien, te explican muy bien, hay maestros, buena onda, pues me gusta cómo enseñan, o sea, sus instalaciones están muy bien, los talleres están perfectos, hay mucho espacio, me gusta. Pues, tanto en el académico, pues sí se puede decir que los maestros son muy buenos, ahorita los maestros que nos tocaron en tercero, nos enseñaron muchas cosas, nos enseñaron a cómo resolver nuestro examen, como IPEMS, nos guiaron, nos dijeron cómo ordenar nuestras escuelas, por número de aciertos y todo, y pues sí, se hace un ambiente muy bueno en lo académico. En su momento, chicos, cuando estaban en el aula, cuando estaban sentados, cuando decían, ahí viene la clase de español, ahí viene la clase de mate, ay, mire y Samara la risita, que sí es cierto. Pensaban en esto, pensaban en todo esto que me están diciendo, porque aparte ustedes tienen cara de seriecitos, tienen cara de que fueron los serios del salón, pero pensaban en todo esto que están viviendo ahorita, pensaban que así iba a ser el mundo cuando salieron de la secundaria. Yo, la verdad, no, como que al principio, así decían, ay, el maestro me cae mal porque nos exige mucho y así, pero ahora ya lo valoro, todas las exigencias de un profesor de matemáticas, porque ahora en matemáticas a mí se me complica mucho, pero pues ahora es lo que más entiendo, porque el maestro nos dio como técnicas para poder facilitar el conocimiento, y… pero sí, jamás pensé agradecerles tal vez sus exigencias de que nos dejaban desvelarnos y así haciendo trabajos, pues ahora nos sirven en este nivel que estamos cursando. Este, pues sí, los maestros fueron los que nos hicieron reflexionar y además, como cualquier chavo, dice, ay, ahí viene la maestra que me cae mal, es que deja muchos trabajos, es que nos dejó un trabajo y no lo hice, mejor me salto de la clase, pero no, o sea, tenemos que valorar todo eso que nos dicen los maestros, porque es verdad, nos va a servir en el nivel medio superior, que es donde más te pueden exigir los maestros, porque ya no son igual de buena onda que en la secundaria, ya sí te puedes crear un círculo de amistad, pero ya no te puedes como acercar más a ellos. ¿Pensabas en todo esto en la secundaria? ¿Pensabas en todo en este momento que estás viviendo? No, pues todo cambia en las exigencias, los maestros no son los mismos, aquí los maestros te ven hablando y te sacan, no te dan ni una oportunidad, a mí me pasó así y ya, la promesa, pero… Eso, corte. A ver, Fernando. Pues creo que tampoco lo pensé, ni cuando en el momento no lo valoraba, porque creía más en que era un trabajo por obligación, pero ya que pasé esta etapa y pues estoy viviendo actualmente lo que me tocó, pues me doy cuenta que lo hacen como para apoyarte, sino para ayudarte, porque saben a lo que te vas a enfrentar en un futuro, para orientarte pues más o menos qué camino tomar y esas cosas, y pues sí me agrada que me hayan tocado ese tipo de maestros. Dicen que todos vivimos mundos paralelos, que en nuestro otro yo tenemos un yo futuro, tenemos un yo pasado, en fin, etcétera, ¿no? Supongamos que ustedes sean el yo futuro de la Isamara, del Rodrigo, de Pedro, del Fernando, que todavía está en este momento en el salón de clases en la escuela 72. A ver, yo, Rodrigo, ¿qué le dirías al Rodrigo que está estudiando ahorita? O sea, tú eres el futuro, el Rodrigo futuro, ¿qué le dices al Rodrigo que está estudiando ahorita? Le diría que sí, le echar a Gabi. Que sí, o sea, que aproveche los maestros y que sepa cómo estar bien en lo emocional, tanto en lo emocional como en lo académico, porque yo, no sé, me distraje mucho el día del examen y pues dije, no. Y pues no, la verdad es muy complicado esas cosas de estar en lo académico y en lo sentimental, entonces pues dejé lo sentimental y me enfoqué más en lo académico y pues sí, le diría como que enfócate más ahí, enfócate más ahí y deja de estar haciendo eso, ¿no? Sí, eso le diría yo. Pedro, ¿qué le dirías al Pedro que está estudiando ahorita en la secundaria? Está en el salón de clases y está… ¡ay, otra vez! Es que… es buena onda. ¡Ay, te quedas ahí! Es guapo. Bueno, es que está muy orgulloso de todos los errores, los ha aceptado y los ha corregido algunos y pues está muy feliz y como que… se preocupa más por la escuela que por lo emocional, los sentimientos, no le importa más la educación. ¿Qué consejo le darías a ese Pedro? Que ya no sea tan flojo. Ok, a ver, Fernando. Pues más que nada creo que yo iba por buen camino y pues me ha traído pues el resultado. Digo, estoy satisfecho con lo que estoy haciendo actualmente y mis calificaciones me hacen sentir orgulloso de mí mismo y pues creo que eso me diría. ¿Y Samara? Este, pues yo le diría que ya no se distrajeramos tanto. En el examen con mi PEM, sí, la verdad perdí mucho tiempo. En los estudios no aproveché tanto los conocimientos, pero pues de que aprovechara todos los detalles y que no le diera pena preguntar en alguna duda, sino que alzara la voz. Fíjense, fíjense qué consejos les están dando a sus yo pasados del mundo paralelo que estamos imaginando. Pero este consejo, chicos, les puede servir a ustedes. Que aprovechen, que aprovechen. Sí, cuando ustedes volteen hacia atrás van a decir, sí, sigo siendo guapo, sí, sigo siendo inteligente, sí, estoy muy orgulloso de todo, pero finalmente el tiempo pasa y ya no tienen la misma edad. Entonces, valoren eso que… ese esfuerzo de ustedes y aprovechen el conocimiento que los maestros les están dando. ¿Cambiarían algo de la escuela? ¿Cambiarían algo de la secundaria? Nada. No, yo nada. Todo lo dejarían, así como pasaron, así igual. ¿Qué es el destino? El micro más. No, pues que… si así lo… lo que hizo el destino, pues sí, tiene que ser así, ¿no? Yo la verdad no cambiaría nada, de profesores, amigos, no cambiaría nada. O sea, ahorita estoy bien y seguiré estando bien con lo que me pase. Sí, no, sí, yo tampoco cambiaría nada porque pues las cosas pasan por algo y ahorita, tal vez así yo no quería estar en esta escuela, pero ahora voy viendo todos los caminos que se van abriendo y pues todas las cosas pasan por algo. Y no, a mí no me gustaría cambiar nada. Pedro. Yo tampoco cambiaría nada. Igual pienso lo mismo que todas las cosas pasan por algo y pues mientras que tenga escuela, pues cualquier escuela es buena. Mientras que tú le eches ganas, tú te dediques. Fernando. ¿Cambiar algo respecto a las 72? Pues creo que no, tampoco cambiaría nada porque no solo en el ambiente estudiantil está muy bien preparada, sino que es muy tranquila la escuela. O sea, entre los compañeros se lleva una convivencia muy sana. Yo antes de esa escuela fui en una, pero era muy pesado el ambiente y se veía mucho lo que es el bullying. Pero entrando a las 72, pues era muy relajado y conocías a mucha gente, platicabas con ellos. Muy bien, me gusta mucho esa escuela. Muy bien. ¿Les gustaría dar clases en esa escuela? En primer lugar, a mí no me gustaría ser maestro. En primer lugar. Y si fuera maestro, sí, la verdad sí me encantaría dar clases ahí porque sí es un ambiente muy bueno. A mí también me gustaría, bueno, a mí sí me gustaría dar clases ahí de historia, eso me gusta mucho. Es como que es mi casa. A mí sí, sí me gustaría dar clases ahí porque como la experiencia que hemos vivido, que los maestros aquí nos dan a nosotros conocimientos, a mí también me gustaría, todo lo que he vivido y aprendido, pues compartírselos a las nuevas generaciones para que también a ellos, como a mí me está sirviendo ahora, a ellos también les ayude. Pues yo creo que también, como dice mi compañero, a lo que me quiero dedicar no está enfocado con el estudio, pero si ese fuera el caso, pues sí me gustaría. Bueno, esa era la 72. Oigan, miren, eso es, bueno, ya hablamos de ustedes, como alumnos que sienten, en fin, y ahora enfocando a los maestros que ya ahorita, ya ustedes ya salen, ya están en otro nivel, ya están, no sufriendo, pero ya están viendo que no era tan fácil como en la secundaria. ¿Comprenden a los maestros ahora esas exigencias? ¿Comprenden a los maestros ahora de trae el libro, resuelve tal página, este, el cuaderno lo voy a calificar para ayudarte? Porque muchos maestros a veces dicen déjame ayudarte y han visto ustedes también, no sé su caso, pero hay muchos alumnos que dicen, no, yo solito, ¿no? ¿Comprenden ahora esa parte de los maestros? ¿Y qué le dicen entonces a los compañeros que están sufriendo ahorita? No sufriendo, que están, que no saben que, a lo que se van a enfrentar y que dicen, ay, es que el maestro me odia, ay, es que el maestro no le caigo bien, ay, es que el maestro tiene los consentidos. ¿Qué le dicen, qué les dicen a esos niños respecto a los maestros? ¿Comprenden a los maestros o no los comprenden? Pues yo digo, les diría que pues tienen sus motivos, o sea, no lo hacen como para dañarte o molestarte, ¿no? Porque eso es lo que pensamos cuando somos nosotros los estudiantes, sino tienen este, como para ayudarte, para prepararte y sobre todo para alentarte a un mejor futuro. Sí, este, lo que hacen los maestros sí es como dice usted, de que nos dicen, ay, déjenme ayudarte, porque ahora en este nivel los maestros son más de que tú eres independiente, tú, si tú quieres, estudias y si no, arréglatelas como tú puedas. Entonces aquí los maestros los tenemos que valorar, agradezcanles de que ellos mismos tienen ese deseo de que aprendamos, porque ahora los maestros que ahora tenemos es de que si no quieres entrar, pues ya queda en ti, ya en mí, yo nada más entro a enseñar y si tú aprendes bien y si no, no. Y ahora lo que los de la secundaria son como más de, prestan más atención para que tú aprendas y eso tenemos que agradecérselos mucho. Pues los maestros, ellos se dedican a enseñarnos, nosotros somos como su otra familia, o sea, nos enseñan a nosotros, ellos sirven para que nos enseñen, nos eduquen, como que hay que comprenderlos y valorarlos por su trabajo, porque no es fácil calmar a los niños, o sea, a los niños grandes. No, pues sí, hay que aprender a valorar eso de los maestros de, entrega tu cuaderno para que te pueda, no sé, pasar aunque sea con un 6, porque ya en la vocacional, en la prepa, en donde te vayas a quedar, no es así, o sea, ellos ya te van a decir, ¿y tu cuaderno? Y pues, no, no lo traigo, ah, entonces tiene cero. Y pues dices, no, pues es que ya… Como antes sí me decían que trajera mi cuaderno y me presionaban y me presionaban y me presionaban para que trajera mi cuaderno, entonces ya no es el mismo nivel de exigencia. Claro. Bueno, a ver chicos, pero ¿qué creen? También nos están escuchando las escuelas que están conectadas, y bueno, los están viendo y están así atentos a todo lo que dicen. A ver, vamos a escuchar Susi en los comentarios. Así es, mi querida Joé, pues estamos saludando a la Escuela Secundaria Técnica número 77, a la 60, a la 80, a Ricardo en la 107, Galicia en la 26, Mar del Refugio en la 44, José de Jesús en la 45, la 56, Gustavo en la 91, Rigoberto en la 94, la EST, la Técnica 24, que está conectada varias veces, y bueno, agradecemos muchísimo su compañía. Nos dice Ricardo de la 107, felicidades a los exalumnos y felicidades al alumno que se encuentra en la boca 4, yo estudié en ella. Pues qué tal, seguramente todos tenemos recuerdos, recuerdos gratos, recuerdos ingratos de nuestra escuela secundaria, pero todo eso nos forma carácter y cuando estamos ya en el campo, en el trabajo, es cuando sale la casta y recordamos todo lo que bien o mal nos enseñaron nuestros maestros. Todos. ¿Qué escuela, Susi, qué escuela es el que inició ese comentario? Ricardo de la… De la 107. Sí, Ricardo de la 107, vamos a preguntarle a Ricardo el que va a ser el Yo Futuro, ¿qué les dice a ustedes que están empezando? Que este es su primer año, que todavía no termina en el año. A ver qué dice Ricardo, qué consejo les da, porque también es válido, ¿no? Y a ver si ustedes lo van a aceptar, porque en su momento también uno dice, es que estamos viviendo… nuestros problemas no son los de ustedes, ustedes ya están más grandes, ya salió, ¿no? También decían eso. Entonces, a ver qué nos dice Ricardo. Ricardo se va a convertir en el Yo Futuro. Ricardo de… así, entonces ahí, ahí Ricardo. Pero bueno, entonces, regresando a los maestros, ¿sí valoraron entonces estas exigencias? ¿Sí valoraron el Entrégame tu cuaderno? ¿Sí valoraron el Déjame Ayudarte? ¿Alguna vez se revelaron? ¿Y por qué? Ok, ya dijeron que sí, el que cae otorga. Sí, ya dijeron que sí, y se revelaban a veces a propósito. Bueno, miren, lo de… no, pues sí que entrevista me la voy a llevar ahorita. Pues creo que como todo estudiante, llevamos a tener conflictos con los profesores por diversos motivos, ¿no? Pero, pues, este… después empiezas a analizar la situación en la que estuviste y, pues, te das cuenta que estuviste… pudiste estar erróneo, ¿no? Porque a lo mejor el maestro tenía la razón, pero creo que en esta etapa entramos en una fase de rebeldía, de querernos ponerle a la gente mayor y, pues, está mal en nuestro caso. Este, pues sí, llegamos a pensar de que el maestro se la trae contra mí, pero, pues, el maestro no tiene ningún motivo para… pues, para odiarnos. Entonces, ahora ya, pues, ya comprendemos, ¿no? ¿Por qué eran tan exigentes? Pero, pues, nada más lo que hacían era su trabajo, exigir, ¿no? Exigir, ah, bueno… Exigir. Exigir, para que nosotros aprendamos. A ver los rebeldes de acá. No, sí, varias veces, sí. Yo soy de una actitud que… Yo tengo la razón, yo tengo la razón y el maestro no. Y eso es lo que tiene que mejorar tú, ¿no? Tu persona y, como decir, ¿no? O sí, reflexionar, pero ya después me arrepiento y voy… Y pongo mi cara triste y digo, ah, ya. O sea, nos estás dando consejo para decir, ay, no fue sin querer, por favor, perdóneme. Y te arrodilla. No, 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 pues, sí, uno tiene que tener esa posibilidad de no enfrentarte a los maestros porque ellos ya tienen más conocimientos que nosotros y, pues, sí, como dice mi compañero Fernando, sí, entramos en una etapa de rebeldía y de estar en una objeción, objeción, objeción… Ay, pues, yo sí me rebelé. Ay, qué recuerdos. Ah, pues, un día hasta me vestí de mujer. Nada, nada más, la cara. Pero, pues, los maestros no tienen la culpa. Como que, bueno, yo era muy flojo. Al mero día hacía todo, pero, pues, los maestros hacen su trabajo en calificarnos y nos exigen, pero, pues, nosotros… Pero, ¿sabes qué? No tanto que seas flojo, o sea, sino que hay alumnos, no sé, también ustedes me dirán, es cierto, ¿no? Que tienen distinto ritmo de aprender, tienen… hay quienes son más rápidos que dicen… Ah, memorizan más rápido las cosas, son kinésicos, susí, kinestésicos, y dicen ya, lo que las fechas que me dio el profesor de historia, ya me las sé. Y hay otros que dicen, no, en mi caso, no, no, ¿cómo? No, tengo que estudiar, tengo que saber distinguir cuál es el centenario y el bicentenario de la revolución y por qué, ¿no? Pero ya nos respondieron en el chat, a ver, Ricardo, de la 107. Así es, el mensaje que envía Ricardo a los chicos, dice, hacer las cosas por convicción, no claudicar, ser responsables en nuestro actuar en este momento en su vida estudiantil. Y la 56 también nos comenta, son muy importantes los comentarios de los exalumnos, pero sobre todo sus experiencias. ¿Quién dijo? Fue ese tú, Isamara, que dijo que hacer las cosas que creyeran. Hace rato dijeron eso. ¿Quién fue el que dijo? No me acuerdo, perdón. Este, que dijeron por esa rebelión de los maestros, hacer las cosas porque queramos. Sí, ¿están de acuerdo en eso? Yo lo dije. Estoy nerviosa. Este, no, no me acuerdo. Bueno, pero están de acuerdo en esos comentarios, hacer las cosas porque quieren, no porque se las exigen, no porque… Ahorita eso es lo que están haciendo, están estudiando porque quieren y están quebrándose la cabeza y están apurados con tareas y están haciendo cosas, pero porque quieren. Sí. Y también por acá no me acuerdo quién de los dos dijo, creo que fuiste tú, Rodrigo, de… ¿El estudiante va a ser siempre un buen estudiante, esté donde esté? ¿O fue Pedro? Pedro. Bueno, aquí tengo puros… que los estoy contagiando de mi Alzheimer. Pero chicos, ¿de qué? Perdón, Isamara. El perico, donde quiera es verde. Bueno, pero o sea, el que es buen estudiante en cualquier escuela, no… donde quiera va a ser buen estudiante. Cualquier escuela es buena. Claro, claro que sí. A ti te gusta. Chicos, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. De verdad, muchas gracias. Gracias por todo esto que están diciendo, todos los consejos que están dando. Y pues veo que sí están de acuerdo con el consejo que les dio Ricardo de la 107 del chat. Que hagan las cosas por convicción o porque alguien los obligue. ¿Sí? Entonces, pues de aquí hacia adelante, nada de… ni siquiera voltear atrás. Ni para agarrar impulso, como por ahí se dice. Yo los felicito. Muchas felicidades por estar aquí. Por haber llegado a este punto, que no es nada fácil. Y ustedes saben que desde su grupo de 50 alumnos, 50, 60 alumnos, no lo sé, cuántos tienen esta oportunidad de seguir adelante. Y cuántos no, muy pocos, exactamente. Últimos comentarios para ya cerrar el programa, chicos. Pues más que nada agradecerle a todos los profesores que pues nos apoyaron y nos dieron esa orientación, porque saben lo que nos conviene a nosotros. Y pues ya también sería cuestión de nosotros si tomamos sus consejos o los dejamos ir. Pero aún así, me gustaría agradecerle mucho a mis profesores de las 72. A mí, de igual manera, me gustaría agradecerles a los maestros. Gracias por tolerarnos, ¿no? De que fueron muy buenas personas en esperar tanto tiempo para ahora formar estas personas que ahorita somos, ¿no? Gracias por los conocimientos que nos dieron y pues sí, que ahora un consejo para los demás es de que no se rindan, de que pues sí, tenemos que esforzarnos para… Porque las cosas que se obtienen por esfuerzo son cosas buenas y que no se rindan. Pues yo pues quería agradecerle a mis maestros que me enseñaron muy bien, pero por enseñarnos y comprendernos. Y para los chavos, pues que si han reprobado, siempre hay una salida. Siempre, siempre va a haber una salida. Que se le extra. Los extras, por ejemplo, los cursos. Y pues ya. Y que las aprovechen. Sí, sí hay más oportunidades, pero que las aprovechen. Y que en ese momento pues disfruten su vida. Sí, pues a los chavos pues que vayan bien preparados para el examen con mi PEMS. Sí, que lleven ropa cómoda y no sé. Y que vayan comidos, desayunados, sí. Sí, o sea, y que rellenen bien las bolitas porque sí, también es una equivocación no rellenar las bolitas bien. Fíjense, hasta esos detalles. Sí, sí, sí. O sea, y pues si una bolita no está bien rellena y es un punto más para que te quedes en tu escuela que quieres, ya no pudiste. Y pues sí, a los jóvenes y a los chavos y a los chavas y todo. Y a mis maestros de las 72, o sea, ellos fueron un buen ejemplo y un buen maestro. Pero como sí, buen maestro. Muy bien, muchas gracias chicos. Muchas gracias. Pues por el día de hoy cerramos las transmisiones aquí en EGSTV. No se despeguen, todavía tenemos más y nos vemos y nos escuchamos. Un beso. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!